Y ahora le sobran champelanes, ¿no? Amiga, sóplale pendejada, ya, güey. Ya se te de mamada, a ver, sóplale los dos. La niña me llora así, güey. No, morirá, 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 morirá. No, pero si, ni yo le pongan los L l ch red, yo le p Ö rice a Eань, morirá, 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 morirá. ¡No, morirá, morirá! ¡Ve déu, güey, no, no, video, video! Sí, morirá, 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 morirá. ¡GUÉS AGUETECO ANETO EN BOOK KINGPHONE MÁS ANETO! PEDORENE. ¡Roma,uiló! ¡Ándale! Dejo todo, aquí ya nos llegamos Ahorita Oye no, pero no pongas abuelo Cuando la sofre Lolo Gracias No, yo no quiero Gracias La piñata Para que le de la mano Para que le de la mano Para que le de la mano Esperate 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 Ya Ya Los pájaros Ellos cantan La luna ya Se metió La luna es muy negra El choro No, 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 no Trae Eh, eh La luna es muy negra El choro Mira Le aplaudo a Marcita El plato es la que más salía Hola La pasada Ya No están gritando La mañana es muy fuerte La mañana es muy fuerte Te encanta Más ríjame Hoy por él Te la cantamos a ti Despierta 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 Que la mano De loco El paseo La luna es muy fuerte Despierta Ya Ya Tu deseo Junta las manos Junta las manos A ver Ruegale a Dios Junta las manos Y pide una estrella Que salga con los ojos de él Que salga con los ojos de él Andale Que le salga pa' nocha A la mamá A la vela A la vela A la vela Pon un cigarro Pon un cigarro Pon un cigarro Necesitamos un ruido Yo pedí un deseo Bueno que pero un deseo Pon un cigarro Pon un cigarro Bueno ya quédense la boca Si no hay verdad Soplale a ti A ver A ver Tócale aquí Soplale aquí Andale Un cigarro A ver quita esa chingadera wey No 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 Eso es legal wey No para las arrugas Un cigarro Te chopeamos wey A ver Ya está Mamá tu deseo Que todos se vivieran sanamente A ver A ver Mi deseo El deseo estúpido Espérate A ver Yo le voy a dejar hablar No Fuma la culera Teno bitch Save Ya estúpida ponla ahí Y pide el deseo Me macho Pero ponlo Eh Ponlo en la esquina Para que le sopla para yo Una Mi deseo es que muchas gracias No se debe de decir Cállatelo No Se callan Se callan Se callan Se callan No 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 Me están temblando la mano Aunque son pocas Muchas gracias Happy birthday Alvaro No 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 Volta la cámara mejor Volta la cámara mejor No es tu deseo Debería A ver Debería Un beso Es un beso No 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 Un beso Te he rompido Te he rompido Rompiendo la vaquilla Puta Un beso Sexy Bébé Ya no quita Si wey Son novios Por favor Háganlo Super cute Soy un cloto de mis sombrías. ¡Mira, no, no! Nomás déjenme las copias para tomar. Eh, se pueden callar ya. ¡Sí! Se pueden callar ya... Amiga, 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 a ver... Yo hoy la es más manchada. Adiós, dijo la foto. No escuchen, no escuchen. ¡Chuy! Te amamos, ese sí. Yo sé que me aman, güey. Pero tipo, a Chile muchas gracias por estar aquí, güey. Saben que nunca festé con mi cumpleaños, pero ándale cotón perra sucia güey bueno pues gracias por ser mis amigos no se que decir estos hermosos pues mejor no digan nada dense un beso y ya un beso a él así que cuando vive tú un beso